Gracias. Pasamos a la comparecencia a solicitud del Grupo Municipal Leganemos de la concejal delegada de Deportes para aclarar las cuestiones relacionadas con el anuncio de licitación de 18 de agosto de 2015, organización y coordinación de las competiciones locales de fútbol 11 y fútbol 7 de Leganés en las categorías de Benjamín, Benjamín, Alevini e Infantil, cuyos pliegos de condiciones para su adjudicación fueron aprobados por la Junta de Gobierno local a fecha 21 de mayo de 2015, es decir, tres días antes de las elecciones municipales. Tiene la palabra el solicitante, que es el señor Blanco. Sí, pues no la voy a volver a leer el título, porque lo ha leído el señor alcalde. Simplemente preguntar a la concejal por qué esto se sacó en Junta de Gobierno local 21 de mayo, si están de acuerdo con esta forma de actuar, si han informado a los clubs o les han pedido opinión de este cambio, porque al final es un cambio en la gestión, si está de acuerdo con dar dinero público a una entidad privada para que gestionen estas ligas, si su idea de gestión de la vida deportiva de la ciudad es la privatización, pues para que nos comente. Muchas gracias, señora Illón. Muchas gracias. En primer lugar, lo que me gustaría comentar es, sencillamente, que me ha extrañado esta comparecencia, puesto que es precisamente una comparecencia por un expediente que ni yo ni mis compañeros del equipo de gobierno ni hemos preparado, ni hemos tramitado, ni hemos aprobado. Y entonces es un poco complicado ahora mismo ponerme en situación para darle unas explicaciones que voy a intentar, porque, desde luego, lo que he hecho ha sido pedir información a los técnicos de la delegación, me han puesto al tanto de cómo estaba la situación y después, pues, hemos tomado o vamos a tomar una serie de decisiones. Antes de explicarle un poquito la historia o lo que es el histórico de este proceso, sí me gustaría decir, aún sin saber por qué el anterior equipo, el señor Illarregi, que era concretamente el concejal entonces, por qué lo llevaron. No es competencia mía hablar o no debo yo poner en boca mía lo que él dijo o lo que ellos decidieron. De hecho, eso es más, si después quiere intervenir, que me imagino que intervendrá y dará explicaciones posiblemente más concretas de las que yo pueda dar. Pero lo que sí creo que tengo claro es que yo no entiendo que esto sea ni una externalización ni una privatización, puesto que esto, aunque tiene un título que quizá, pues, da un poco a confusión este expediente, no es más que lo que se viene haciendo desde hace muchos años y que nunca ha hecho el ayuntamiento. Es el arbitraje de los campeonatos locales y del deporte infantil. O sea, yo, que yo recuerde, y la verdad ya tengo unos cuantos años y conozco este ayuntamiento un poco, pues, no sé, como no sean los años de hace muchos años, yo creo que los árbitros nunca han sido trabajadores municipales, con lo cual no creo que sea un servicio que se vaya a externalizar. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo en el proceso que se ha realizado. Voy a hacer ese breve histórico desde la anterior legislatura a la anterior, es decir, cuando gobernábamos el Grupo Socialista, los socialistas junto con Izquierda Unida aquí en Leganés, y después, pues, cada uno que tome un poco sus opiniones. Hasta el 31 de diciembre del 2010 se mantiene un convenio de colaboración con una asociación que yo creo que todos lo conocen que se llamaba Legapitos. Se acaba, finaliza ese convenio y después de ese convenio se factura a través de convalidaciones de crédito. Hay que decir también que hay una fiscalización, o sea, que todos los procesos son fiscalizados por la intervención, pero con observaciones. Y paso a leerles las observaciones que hace la intervención. Dice, el principio general que preside el otorgamiento de subvenciones es la concurrencia pública, por lo que se recomienda que la gestión de estas subvenciones se realice en lo sucesivo mediante convocatoria pública anual. Es una fiscalización con observaciones, pero que no tiene efectos supensivos. Entonces, supongo que a partir del año 2012 el equipo de Gobierno decide que ante estos informes de la intervención no va a continuar con los convenios que se venían realizando, en este caso con esta asociación, y que va a sacarlo a concurso público. Entonces, se procede en noviembre del 2011, a finales del 2011, se procede a realizar una modificación presupuestaria para crear una partida en el presupuesto suficiente para cubrir el contrato de servicios y se empieza el trabajo para elaborar el pliego de condiciones técnicas. Desde esta fecha del 2011 hasta el 5 de marzo del 2013, 2011-2013, hay una solicitud de renuncia a la celebración del contrato justificándose en una serie de causas. En ese momento era que adjudicar el contrato no era bueno, puesto que se podía entorpecer la competición que estaba en esos momentos prácticamente empezada. En abril del 2013 se renuncia al proceso y en 15 de julio del 2013 se vuelve a iniciar otro pliego de contrataciones. O sea, es una especie de continuos despropósitos donde se empieza un pliego, se deja, se vuelve a empezar otro pliego que se vuelve otra vez de nuevo a dejar. Y llegamos al 21 de mayo del 2015, donde hay una aprobación del pliego en la Junta de Gobierno local, efectivamente tres días antes de las elecciones, pues una fecha un poco extraña, un poco rara, que a todos nos puede pensar o podemos pensar, pues que ocurría o que se podía hacer con alguna intención determinada. O, a lo mejor, pues lo hacían por la premura de intentar que ese pliego estuviera en funcionamiento al empezar la competición del año siguiente, de la temporada siguiente. Queda pendiente de publicación, se publica durante el mes de agosto y ahora mismo, pues ha finalizado, se finalizó el plazo de presentación de ofertas. En principio, cuando nosotros llegamos a deportes y nos encontramos con que esto, efectivamente, este y algún pliego más, pues están aprobados en una Junta de Gobierno local tres días antes, empezamos a revisarlo y, personalmente, a mí no me gusta mucho, creo que le veo alguna serie de fallos, creo que se puede mejorar y, entonces, lo que hemos hecho ha sido, en este momento, pedir la suspensión del expediente. Ahora mismo, desde enero del 2015, se está en facturas por convalidación de crédito pagando la facturación a la Federación madrileña, que está, saben que tiene la ubicación en un despacho que hay en las oficinas del nuevo Carrascal y está en esa situación. Era un presupuesto inicial, perdón, vamos a ver, primero, primero, se hace un contrato menor hasta el 31 de diciembre del 2014 con la Federación, y es que lleva un presupuesto para tres meses, finaliza y, desde enero del 2015, estamos en una situación de facturación por convalidación de crédito. Ahora mismo, el expediente está en una fase de suspensión, vamos a estudiarlo y, lo antes posible, tomaremos una decisión de qué hacer con este pliego. Muchas gracias, señor Blanco. Espera un momentito, vamos a ver que hay más intervenciones. A ver, por favor, el señor Martín Illarrégui. Comenzamos con el señor Martín Illarrégui. Gracias, señor alcalde. Simplemente, bueno, dar información, porque yo fui el concejal responsable en la última etapa de la legislatura anterior del área de deportes. El motivo, bueno, en primer lugar, me sorprende que usted diga que hable de dinero público para entidades privadas cuando ustedes están defendiendo lo de las escuelas infantiles, que precisamente son para entidades privadas que están gestionando las escuelas infantiles. Yo le sí que pediría que fueran cuentes y mantuvieran el mismo criterio. El motivo de sacarlo el 21 de mayo, no es porque fueran las…, sacarlo antes de las elecciones, sino es consecuencia de un proceso que, como ha comentado la concejal, empezó bastante tiempo antes. Lo único que se ha hecho, bueno, en primer lugar, dejar claro que los pliegos, aunque ya se ha explicado en este pleno, no lo hacen los políticos, sino que lo hacen los técnicos, que lo proponen a contratación. Contratación realiza los pliegos técnicos, lo hace la delegación, los pliegos administrativos, lo hace contratación y se remite a intervención para su fiscalización. El motivo de elaborar estos pliegos no es otro que seguir las observaciones marcadas por la intervención municipal, que tras una serie de años realizando unas observaciones y recomendando que se sacaran unos pliegos en libre concurrencia, finalmente intervención nos dijo que un año más no iba a permitir que se realizara. Y según acuerdo de sacar un contrato menor, que es lo que ha explicado la concejal de deportes, doña Elena Illón, sacar un contrato menor hasta el 31 de diciembre. Nos hubiera gustado, lógicamente, que se hubiera sacado a concurso y que se hubiera adjudicado antes del 31 de diciembre, pero también se valoró que el realizarse la adjudicación con carácter previo supondría suspender la competición o el cambio de los árbitros que hasta ese momento estaban realizando los arbitrajes mediante un contrato menor con la Federación Marileña de Fútbol. Entonces, entendemos que nuestra actuación es la más correcta, precisamente en beneficio del buen discurrir de la competición local. Gracias. Muchas gracias. ¿El grupo ULEG? No, el señor Blanco. Sí, el nombre se me ha olvidado. Perdón, Alejandro. Señor Alejandro, con el tema de las escuelas infantiles nosotros tenemos una posición clara. Nosotros queremos la municipalización de las escuelas infantiles. Y aquí yo veo una diferencia también. No es lo mismo una empresa privada con ánimo de lucro que una cooperativa de maestros que una asociación sin ánimo de lucro. No es lo mismo. Y, señora Ayón, yo leo el pliego de condiciones técnicas y veo servicios objeto de contrato, coordinación de competiciones y eventos deportivos, gestión y coordinación de las ligas y competiciones, elaboración de calendarios y clasificaciones, atención al público usuario, coordinación de árbitros, efectivamente, como decía, comités de competición y apelación y atención al usuario por una segunda vez. Entonces, si usted me dice que solo el arbitraje, no sé, esto no es lo que pone en el pliego de condiciones. Yo me tengo que ceñir a lo que pone en el pliego de condiciones. En cualquier caso, nosotros creemos que estas funciones las tiene que realizar el propio ayuntamiento con los técnicos municipales. Y, si no tiene técnicos municipales, pues contraten. Y, en cualquier caso, celebramos que ustedes se piensen que paralicen y que se piensen mejor y que consensúen la mejor manera de hacerlo. Gracias. Muchas gracias. La señora Aillón, para cerrar esta comparecencia. Gracias. Vamos a ver. En el pliego de condiciones técnicas, efectivamente, aunque suena muy grande decir el adjudicatario o tal, dice bien claro que pondrá a disposición del servicio una persona. Es decir, que todo este trabajo que el señor Blanco ha leído lo hace una persona. Y es la persona que ahora mismo lo está haciendo en la federación, que tiene incluso, yo creo que, un horario de unas horas en tarde. Es decir, que, aunque parezca mucho, este trabajo lo hace una persona. Porque en la delegación hay un centro gestor de competiciones. Y ese centro gestor de competiciones son los que siguen haciendo todo el trabajo del deporte infantil, del campeonato local y del campeonato federado. Y lo van a seguir haciendo. Y son trabajadores municipales. O sea, que aquí no hay… Yo creo que, a lo mejor, señor Blanco, lo que ha entendido es que… O usted entendió es que todo el trabajo que se estaba haciendo dentro de la gestión de competiciones de la delegación que se externalizaba. Y no es así. O sea, este contrato, este pliego, aparte de ser esa persona que lo que hace es el seguimiento y que es de la federación, realmente es el arbitraje. O sea, no es más del arbitraje. Además, sería un contrato muy barato cuando estamos hablando de 44.770 euros por año. Es decir, 89.540 euros en dos años. Sería un contrato muy barato para que diera cobertura a lo que es todo el centro gestor de competiciones del ayuntamiento. No obstante, reitero lo mismo que he dicho al principio. Ahora mismo lo hemos suspendido. Y en esto, en breves días, vamos a tomar una decisión de ver cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos. Y, sobre todo, para evitar que en el resto de ligas, pues luego pueda haber también un problema de concurrencia. No de concurrencia, perdón, de fragmentación. Gracias. Gracias.